Un seguro con las coberturas adecuadas es la mejor forma de proteger un negocio o a una pyme de los riesgos que la puedan amenazar. Muchos de estos riesgos pueden quedar protegidos bajo el paraguas de una buena póliza, que puede marcar la diferencia entre la supervivencia o desaparición de una empresa ante un siniestro. La normativa impone a las empresas la contratación de seguros obligatorios para desarrollar su actividad, como el de responsabilidad civil, que responde ante los daños causados por la empresa. Otro de los seguros para compañías de carácter obligatorio es el de accidentes, sobre todo si el negocio tiene empleados a su cargo. Suelen estar vinculados al convenio colectivo del sector al que se pertenece y cubren accidentes laborales y situaciones de incapacidad permanente o muerte del trabajador. Los seguros de comercio son muy recomendables para tiendas, locales u oficinas. Cuentan con coberturas multirriesgo que ofrecen soluciones a multitud de situaciones que pueden presentarse repentinamente. Su objetivo es proteger los bienes materiales de la empresa. El seguro de robo para vehículos comerciales o de flotas, de responsabilidad medioambiental, de directivos o de ciberseguridad son otro tipo de pólizas que no deben faltar en un negocio.